¡Hola! ¿Qué pasa chicos? Hoy estoy yo sola y qué bien porque podemos jugar sin interrupciones por fin. Venga, levantaos del sofá que para este juego hay que estar de pie. Y buscad espacio porque no quiero que os choquéis ni con la mesa, ni con la estantería, ni pongáis los pies en el sofá porque luego las culpas me las llevo yo. Venga. Hola Agri, ¿cómo estás? Qué bien que hayas venido porque justo esto tú lo puedes hacer súper bien. Es muy fácil, hay que evitar cosas con el cuerpo. Súper fácil. Agri, así es muy fácil, los demás tenemos que hacerlo con un cuerpo de verdad. No, tú no tienes ninguna culpa, el problema es nuestro por ser de carne y hueso. Si lo puedes hacer sin transformarte, mejor, estamos en igualdad de condiciones. Venga, preparados en casa, pues vamos a empezar imitando una taza. Así se hace, yo soy una taza, ya me puedes echar el té. Ahora vamos a poner forma de televisor. Intenta que sea de pantalla plana. Así, de pantalla plana. Perfecto, vale. A ver cómo sale un cactus. Con espinas, así cara de sorprendido porque los cactus os sorprenden. Vale. Y ahora a ver si este lo adivináis. ¿Qué soy, eh? Soy redondo. Un tomate, eso es. Ya lo sabía, soy un tomate. Y venga, la última. La postura del árbol. Bueno, si no te sale, lo intentas otra vez, ¿no? Pues ya estaría. Alimenta tu imaginación con Sandra Pelusa en Disney Channel.